Veníamos ya desde hace algunos días dándolo a conocer en los institutos terciarios. Es un proyecto que ha presentado el Frente de Izquierda en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nada más que un solo diputado, pero hemos logrado que el día miércoles pasado se haya sancionado, se haya votado a favor, así que bueno, es una victoria, una lucha muy importante, más que nada un día como hoy, 16 de septiembre, donde se conmemora la noche de los lápices. Entonces, para nosotros es una emoción grande, y bueno, dándolo a conocer, pero además de dándolo a conocer, haciéndolo firmar a los chicos y trayéndolo a todos los institutos, charlando con directivos y demás, nos comentaban que la matrícula de cada instituto es casi del 50%, por lo tanto es muy importante para los chicos que viajan, que vienen de afuera, asegurar su educación. Esto es un boleto educativo gratuito para toda la provincia de Buenos Aires, que incluiría a docentes y a los alumnos, por lo tanto es algo novedoso, es algo que se ha conquistado en base a la lucha, porque nosotros no es la primera vez que venimos a volantear hoy en el Instituto 148-147, hemos estado en el 13, en la Escuela de Arte, en el Conservatorio de Música, así que bueno, primero lo dimos a conocer, y ahora con esta buena noticia de que se ha aprobado, y necesitamos, como decía la bandera, necesitamos ahora mucho más firmas y mucho más apoyo, tanto como vamos a presentar en el HCD, todos aquellos centros de estudiantes o comunidad en general que se quiera apoyar, que quiera apoyar este proyecto, sabemos que quien no tiene un sobrino que está estudiando, un hijo, bueno, la verdad que esto es novedoso y es algo, es una conquista. También muestra las claves, los métodos que usa el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, porque el día que se aprobó en la legislatura, a pesar de que tuvimos un solo diputado, se movió la fuga, se movieron varios centros de estudiantes y pudieron ingresar en la legislatura y ser un poco parte de la sesión, y bueno, así que lo votaron, y ahora estamos haciendo toda la fuerza para que se haga ley, y sería un triunfo histórico. Así que bueno, lo hacemos hoy público acá, estamos juntando firmas y todo aquel que pueda apoyar esta movida, bienvenido sea. Bueno, me decía que están juntando firmas, hasta el momento, ¿cuenta con el apoyo? ¿Qué han podido recabar de la comunidad? Sí, el apoyo total. Hoy, ayer hablé con los chicos del Centro Estudiantes de acá, del 148, ellos de un momento nos dieron su apoyo, así que la verdad que muy bien. También con los chicos del Conservatorio de Música, que nos han dicho, incluso nos han hecho pasar a explicar lo que tiene que ver con el proyecto, pero bueno, nos faltaría el 13 y la Escuela de Arte profundizar un poco más, pero toda firma, todo apoyo que para nosotros nos viene bien, y principalmente darlo a conocer, porque también en la secundaria en los últimos años lo queremos dar a conocer, porque los chicos después van a viajar, y bueno, uno cuando realmente empieza, yo he sido estudiante, egresé de este instituto, pero además cuando uno empieza a indagar en la realidad de los estudiantes, es muy dura, el otro día nos contaba una chica que decía un demonio escasón, y vienen cuatro en un remis, y el día que una falta, las otras tres no pueden venir porque no le dan la plata. Como los chicos que vienen de Cazares a dedo, bueno, con todo lo que implica venir viajar a dedo y demás, así que esto sería un triunfo importantísimo, justamente porque además los docentes también, nosotros nos capacitamos, tenemos compañeros que viajan a dar clases a paso, a madero, bueno, así que sería un triunfo también para toda la educación.